¡Uno, dos, tres! Sos clásica. Yo clásica. Bueno, contame, ¿qué te trae por acá? Debo ser la única porteña de mi clase social que nunca hizo terapia. ¿Y qué te gustaría que trabajemos entonces? A ver, problemas tengo mil. Ay, chicas, mi vieja a los 30 años se quedó sola criando tres hijas. Yo no soy así. Sí, sos así. ¿Tus dramas? Pasaron hace 20 años. Ah, ¿abrieron el libro de quejas? ¿Por qué no se juntan solas y hablan mal de mí? No me rompen las pelotas. Fingía que las cosas no me impresionaban para parecer canchera, pero todo me impresionaba. ¿Dónde termina la noche la reina de la rebeldía? Desde el principio mi vida es un derrumbe. Cuando esto se vea mejor, vos te vas a sentir mejor también. No necesito estar mejor. Estoy perfecta. No, no sé dónde sacás tus teorías. Ya bastante tengo con mi jefe, con mi ex. Bastante tenés con los hombres. Exacto. Claro, las relaciones con las mujeres no deberían darte tanto trabajo. ¿Cómo? La que tenés con los hombres. Todo lo que quieren dar. Sé que soy infumable y les pediría disculpas, pero siento que es otro acto narcisista, así que no lo voy a hacer. Tenés un resentimiento muy grande. ¿Qué? Puede ser. Vas a bailar en mi pasado. Serás un secreto por siempre guardado. Termina esta noche y después... Creo que hay algo del caos que me gusta. Yo no estoy aquí. Porque todo tiene que ser una tragedia para ustedes. Bailarás en mí. Gracias. 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 Gracias.